¿Estás listo? Porque tú sabes que yo sé hacer las cosas Que te provocan, que te enamoran Porque tú sabes que yo soy la mamá que te hace flotar Que te hace coser, que te hace venir cada vez que te vas Sabes que yo tengo la nota que te alborota, que te altera Y que te hace venir, venir, venir cada vez que te vas Que te están muriendo por un beso de papi Es normal porque yo sé lo que tengo Cuando te llamo te pones happy, happy, happy Yo tengo el veneno, que te están muriendo por un beso mío Y es normal porque yo sé lo que tengo Cuando te llamo te pones happy, happy, happy Yo tengo el veneno Con un día sin verme, tú te desesperas Te hace falta la fiera Y nada más que me cuentan Que te están muriendo por un beso de papi Y es normal porque yo sé lo que tengo Cuando te llamo te pones happy, happy, happy Yo tengo el veneno Que te están muriendo por un beso mío Y es normal porque yo sé lo que tengo Cuando te llamo te pones happy, happy, happy Y yo tengo el veneno Y si me pides que repita, te repito mi sabor Porque el pase de la bomba nada más te lo hago yo Nada más te lo hago yo El pase de la bomba nada más te lo hago yo Nada más te lo hago yo Nada más te lo hago yo El pase de la bomba nada más te lo hago yo Yo, 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 yo Villave, Javier Fernández, maestro Como dice nuestro hermano Javier Fernández Franco Tú tranquilo Que te están muriendo por un beso de papi Y es normal porque yo sé lo que tengo Cuando te llamo te pones happy, happy, happy Yo tengo el veneno Que te están muriendo por un beso mío Y es normal porque yo sé lo que tengo Cuando te llamo te pones happy, happy, happy Yo tengo el veneno Porque tú sabes que yo sé hacer las cosas Que te provocan, que te enamoran Porque tú sabes que yo soy La bomba que te hace explotar Que te hace gozar Que te hace venir cada vez que te vas Ay, sabes que yo tengo la nota Que te alborota, que te altera Y que te hace venir, venir, venir Cada vez que te vas Que te están muriendo por un beso de papi Y es normal porque yo sé lo que tengo Cuando te llamo te pones happy, happy, happy Yo tengo el veneno Que te están muriendo por un beso mío Y es normal porque yo sé lo que tengo Cuando te llamo te pones happy, happy, happy Yo tengo el veneno Y si me pides que repita Te repito mi sabor El pase de la bomba nada más te lo hago yo Rosa linda, rosa hermosa, rosa bien gente ¡Jorky Parra! ¡Apaga la luz que nos vamos!